La Universidad Cal State LA en el este de Los Ángeles fue escogida para abrir uno de los primeros centros comunitarios de vacunación masiva con apoyo federal. El otro está en Oakland, en el norte de California. Ambos centros están cerca de vecindarios donde viven latinos y negros. Está en el centro de un área que tiene mucha necesidad de servicios. Estas comunidades cercanas tienen una población vulnerable. Operados por la Agencia Federal FEMA y la Oficina de Servicios de Emergencia de California, con el apoyo del Departamento de Defensa, los centros ayudarán a acelerar el proceso de vacunación. En medio de problemas de escasez de dosis, los centros administrarán 6.000 vacunas diarias adicionales cada uno. Es un suministro separado de lo que está recibiendo el estado. Este centro en el este de Los Ángeles está diseñado para dar vacunas dentro de vehículos, además de atender a peatones. También facilita el acceso a quienes llegan en transporte público, algo común entre latinos de bajos ingresos. Martín Cerecero fue vacunado aquí. Fue muy eficiente ya que estuvo aquí el ejército y agilizaron las cosas. Patricia Marín, que trabaja en una tienda, se siente afortunada que consiguió una cita tan rápido. Era muy importante porque todos los días llegaba a mi casa con el temor de estar infectada. Según el Departamento de Defensa, se comenzará a enviar tropas a Nueva York y Texas esta semana para empezar a establecer centros de vacunación federales en esos estados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Gracias. 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 Gracias.